Muy buenos días, aquí le habla Aelsantos y hoy vamos a desmembrar un producto que la verdad que tiene muy buenas calificaciones en Amazon unas reseñas increíbles, una valoración por las nubes y bueno, vamos sin más dilaciones vamos a abrir este paquetito, se tratan de unos auriculares Bluetooth que bueno, que se me habían estropeado los míos y ya tocaba, estos son los míos antiguos y mira lo que le pasaba aquí, como veis, esto ya se ha futut tocaba reemplazarlos, tocaba sustituirlos, la verdad que estaban bastante bien, se siguen escuchando bastante bien pero el deterioro de estos cascos ya eran bastante avanzado se le había ido todo el cuero sintético, tanto de aquí como de aquí y bueno, esto ya había cogido una especie de... muy feo, muy feo, en definitiva muy feo y aquí tenemos los nuevos, aquí tenemos, son de marca One Odio y la verdad que pintan extremadamente, extremadamente bien de momento la estética luce bien la verdad que aparenta una clase importante a ver, el precio no ha sido barato, bueno, en definitiva los hay de mucho más caros por supuesto pero vaya, estos han costado 42,99 euros os voy a dejar el link en la descripción por si queréis adquirirlos y bueno, la verdad que han llegado rapidísimo, eso sí que me ha sorprendido joder, la verdad que esto, esto es demasiado joder, la verdad son bonitos como ellos mismos son muy grandes está fabricando un cuero sintético, todo esto es cuero sintético la verdad que el precio que he pagado, creo que se queda corto y bueno, y vamos allá con las características las características principales son una reproducción de unas 80 horas de música sin interrupción una batería de 1500 mAh que dura lo dicho un sonido IFI un Bluetooth 5.2 la última versión de todas hago un inciso por si os está gustando el contenido os está gustando el vídeo os invito a que os suscribáis la verdad que hago de todo hago desde reviews hasta visitar sitios misteriosos, emblemáticos tutoriales de todo tipo en fin, yo creo que un like tampoco vendría mal parece una tontería pero me ayuda desmontables unos 400 gramos de peso no resistente al agua garantiza con su Bluetooth 5.2 garantiza una conexión estable, rápida dentro de los 10 metros aproximado de rango tiene micrófono integrado que permite conjuntamente con la cancelación de ruido permite un cuero sintético la verdad que el cuero sintético me gusta me gusta mucho carga mediante micro USB conector 3.5 mini jack y bueno, creo que contrast aparentemente no no tiene ninguna esto quizá este plasticote a lo mejor no es de la mejor calidad pero bueno está aceptable vamos a ponerlo en funcionamiento vamos a conectarlo al PC esto tiene tres botones más menos y bofón de encendido que si lo mantenemos pulsado ya tenemos la luz dual parpadeante eso significa que está listo para ser emparejado nos iremos a nuestro PC a la excepción de Bluetooth y buscaremos el nuevo dispositivo a enlazar ya lo tenemos ahí ya tenemos ahí estudio wireless seleccionaremos conectaremos y ya os teníamos fácil identificable left izquierda right derecha se pueden abrir y ahora vamos a hacer el test ahora vamos a probarlos vamos a ver como como se escuchan con este sonido y fi novedoso se escucha muy bien aísla espectacularmente y la verdad que es una gozada totalmente una gran compra lo recomiendo o tampoco no es la y la 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 ¡Suscríbete al canal!